Pues bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí con mi nueva llegada, el Star Wars. Bueno, yo lo considero el Star Wars, que viene con el Xbox. Y bueno, es mi primer juego de la Nintendo Switch, por lo cual, vamos a ver, lo conseguí en muy buen precio, en 15 euros. Y miren lo que me ha llegado. A ver, vamos a sacarlo aquí. Y listo, por aquí está. Es que me parece súper bien, o sea, está muy completo, en muy buen estado, la caja está en muy buen estado. Por lo cual, creo que por 15 euros valió mucho la pena. Y bueno, esto es, para mí lo considero Star Fox, más que Star Link. Pero claro, también está para otras consolas, solamente que aquí tienes a Fox, ¿no? En este juego para la Nintendo Switch. Y bueno, este es mi primero de los que vendrán. Vamos a abrirlo. O bueno, sacarlo. Porque ya estaba abierto. El juego, que está sellado. Con lo cual, perfecto. Aquí podemos ver un poquito las imágenes del juego. Ahora sacarlo de adentro. Ah, tiene contenido también adentro. Y bueno, se ve muy bien, de verdad. La nave de Star Fox. El Fox. Ahí tenemos a Fox, al humano, las armas. Y aquí lo que tenemos es un póster. Aquí lo tenemos. Star Link. No tengo idea cómo son las versiones de Xbox o de Playstation. No sé si viene igual con este tipo de miniaturas. No tengo idea. A ver si alguien me puede responder esa pregunta. Pero bueno, la versión de Nintendo me parece súper interesante. Ahí vemos a Fox McCloud. Y bueno, yo lo considero como un Star Fox este juego. Vamos a abrir esto. Ya está. Y a ver. Listo. Lo tenemos así abierto. Vamos a ver por dentro que tiene. Mira, qué bien. La Nintendo por lo menos estaba portándose con un manualcillo. Un manual. A ver qué tal. Esto me hace recordar los juegos de la Nintendo. De la Super Nintendo. De la Nintendo, claro. La primera. Bueno. No tiene mucho dentro del manual. Pero bueno. Ya está. Es que ahora lo último. Los juegos tienen todas las indicaciones dentro del juego. O sea que. Bueno. Se puede entender en cierta manera. Y aquí tenemos el juego. Definitivamente no soy un maestro. En esto. Pero bueno. Para darle una mirada. Y de verdad. Tiene muy bonitos rápidos. Está súper guapo el juego. Pues bueno. Eso sería todo por ahora. Ya viene pronto el próximo juego. Espero que les haya gustado este video. Si pueden suscribirse al canal. Si me regalan un like genial. Y bueno nada. Solo queda decirles hasta la próxima. Y que tengan un buen día. ¡Suscríbete al canal!